...de hoy es los valores, vamos a trabajar las virtudes y una vez que nosotros trabajamos los valores, el siguiente paso son las virtudes, pues dentro de las virtudes vamos a ver la responsabilidad, la libertad, algunos derechos que tienen que ver con el proceder del ser humano. Espero que en esta sesión que tenemos 50 minutos podamos lograr las siguientes actividades. Vamos a leer primero un texto de Nelson Mandela y vamos a leer también una frase de Aristóteles en la cual señala que una golondrina no hace verano. Vamos a partir primero de esa frase, la leemos, análisis de la frase, entonces lo primero podemos hacer. Después hacemos la lectura de Nelson Mandela en la página 90-92. Agradecemos la lectura y la reflexión de este texto. Posteriormente tenemos solamente tres preguntas que vamos a resolver a partir de esta lectura. La primera pregunta nos plantea el valor principal que desarrollaba Nelson Mandela y después en las siguientes dos preguntas, la segunda y la tercera, van ustedes a argumentar por qué es ese el valor que ustedes señalan. Entonces vamos a poner acá los tres cuestionarios. Y finalmente un cuadro comparativo. Entre las principales virtudes que señala Nelson Mandela. Quiero señalarles que el criterio más simple o más sencillo que nosotros podemos utilizar para hacer un cuadro comparativo, es manejar las semejanzas y diferencias. ¿Puedo? Bien, entonces, les comento primero que las virtudes es la disposición que tiene el ser humano para realizar actos moralmente buenos. A mí, ¿a qué se refieren los actos moralmente buenos? A los que le están viendo a los, bueno, a la sociedad, o a los que la aportan, no a la sociedad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podría ser que... ¿El qué, perdón? Los que no perjudican. Los que no perjudican. Otro más, que digamos, Rodrigo. Un acto moralmente bueno, ¿cuál? O bueno, dime un acto moralmente malo, ¿cuál pudiera ser? Robar. Robar. ¿Sí? ¿Cuál otro más pudiera ser, Shiro? Moralmente malo. El vandalismo. El vandalismo. ¿Asesinar? ¿Asesinar? ¿Moralmente bueno? Ayudar a las personas grandes. Ayudar a las personas grandes. Bueno, entonces, cuando nosotros realizamos una acción cargada de valores, entonces, en ese sentido, estamos señalando que es un acto moralmente bueno, y cuando es lo contrario, pues puede ser un acto moralmente malo. Entonces, cuando uno tiene la disposición de hacer las cosas bien, entonces se dice que es una persona virtuosa lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Evelyn, ¿quieres leernos, por favor, la frase? ¿Te ha visto que es? Y los demás, la seguimos, por favor. ¿Puedo? Una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. Tenemos dos minutos para que nosotros señalemos qué es lo que Aristóteles quiso decir con esta frase. Una golondrina no hace verano. La frase, no nos vayamos por el contexto que nos está marcando, golondrinas y verano, sino que vayamos todo lo que en realidad encierra esa frase. Perdón, vamos a irnos por el contexto. No en sí por los conceptos que nos dice golondrina y verano, sino todo el contexto que nos señala. ¿Alguien de ustedes recuerda a Aristóteles? ¿Quién fue Aristóteles? Un filósofo. Un filósofo. Filósofo matemático. Fue el principal discípulo de Platón, dentro de los tres principales filósofos de la filosofía clásica griega. Bien. ¿Ya está? ¿Los demás compañeros? ¿No está? No. Evelyn, ¿ya está? ¿Tu comentario? Entonces trabaja, por favor. ¿Cómo va en el resina? ¿Desapoyan a tu compañero? Bien, bueno, se terminó el tiempo. Jennifer, compártelo y alcanzas a escribirle, por favor. Sí, que todas las personas tenemos actos buenos y malos. Todas las personas tenemos actos buenos y malos. ¿Cómo lo relacionas con una golondrina no hace verano? Que una persona puede ser cosas buenas y malas. Pueden ser cosas buenas y malas. Y Chino, ¿qué escribiste al respecto? Que las personas pueden llegar a ser que vi desde el pueblo aquí expresó diversos aspectos, que muestran cómo somos en realidad ante el mundo. Bien. Rodrigo. No sé si usted viene, pero yo le puse que una persona no hace actos malos si no se lo piden. No hace actos malos si no se lo piden. Entonces, ¿una persona por esencia para ti es moralmente buena a reserva de que otra persona venga y le incite a hacer cosas malas? ¿Así lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué fue lo que registraste? Yo. ¿Sí? Que una persona a veces no es muy diferente y no tiene todo como uno. Entonces, de acuerdo a las apariencias de la persona, en muchas de las ocasiones nosotros nos dejamos llevar por ellos, pero no hacia lo que en realidad son. ¿Alguien más para cerrar? ¿Por qué ya? Cuando una persona comete a tus malos, siempre lo va a hacer. O de cantidad ya sea en tu cuerpo. Bien, bueno, vamos a considerar ahorita, regresamos a este comentario que nos plantea O'Riquini. En un momento ahorita vamos a ir conjuntando. ¿Y por qué tiene que ver esa frase con el texto que vamos a revisar? Entonces, revisamos el texto y a partir del texto realizamos el cuestionario. Por favor, paso a sus lugares igual para ver lo que tenemos que hacer. El primero, a ver, cuando vamos a seguir igual la mecánica de análisis de un texto, sacamos, subrayamos las ideas principales. En el caso de que tengan alguna duda o alguna frase, igual nos vemos cuando nos vamos con todo el contexto. Y si no, les voy a llevar con ustedes para apoyarles. Y la otra, a partir de ahí, pueden ir revisando también las preguntas que vamos a trabajar. Y nos vamos a guiar principalmente por el valor que planteaba Nelson Mandela. Adelante, por favor. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.